Academia Sushin Situada en el distrito de Minato, Tokio, la academia ofrece cursos desde preescolar hasta la universidad y acepta estudiantes a mitad de curso. La calificación promedio durante la educación secundaria ronda los 77 puntos. La academia fue inaugurada en el siglo XVIII durante el periodo Edo para contrarrestar la creciente influencia de los eruditos holandeses. Se inauguraron otras tantas instituciones educativas privadas en aquella época y la academia Sushin fue creciendo a medida que iba absorbiendo a otras. En 1849 el propio emperador le otorgó un título imperial con el que la reconocía como un lugar con unos estándares educativos muy elevados. Muchas familias de la nobleza y de descendientes de antiguos samuráis enviaron ahí a sus hijos, lo que se convirtió en una muestra de estatus, pero algunos estudiantes consiguieron entrar gracias a sobornos y otras estrategias moralmente cuestionables. Tras la guerra llegó la liberalización de las clases sociales, así que aumentó el número de alumnos que llegaron de las clases bajas y la academia implementó entonces un examen público de ingreso. Sin embargo, el elevado precio de la colegiatura y la expectativa de que muchos entraran a base de sobornos provocaron que volviera a limitarse el ingreso solo a las clases altas, y aunque se hicieron algunas excepciones para mantener una imagen de honestidad y diversidad. Aumentó su reputación como institución que se inclinaba por los alumnos de familias pudientes, y también corrieron cada vez más los rumores de casos de sobornos y nepotismo entre los alumnos más mayores, lo que provocó que los intelectuales protestaran con venencia. Por ejemplo, se estableció una jerarquía dentro de la escuela en la que los alumnos que habían acudido desde pequeños eran considerados puros, mientras que los que entraron en secundaria eran impuros. Cuando un impuro salía elegido como presidente del consejo estudiantil, era corrido antes de que cumpliera su periodo de mandato. Como consecuencia, el número de estudiantes impuros que se presentaba a la presidencia disminuyó, y hasta la fecha, solo tres de estos alumnos han conseguido ejercer como presidentes del consejo.